Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judit y este es mi canal Amando Mi Hogar. Y bueno, como podrán ver, me estoy arreglando y preparando porque vamos a salir. Ahorita es sábado, así que vamos a ir de paseo con mi familia a un lugar que nos dijeron que está muy bonito. Es como una hacienda. Ahorita la van a ver, unas imágenes así rápido. La verdad es que cuando llegamos sí me sorprendí. Está muy, muy lindo y está aquí mismo en Morelos. Así que ahorita los voy a dejar con las imágenes. Y bueno, ahí me estoy alaseando un poco el cabello. No lo hago muy seguido porque siento que se me maltrata o se me reseca. Pero cuando lo hago, la verdad es que me agrada. Me gusta mucho cómo se ve. Y esa plancha ya la tengo hace muchos, muchos años. Me salió muy buena y pues no la uso también muy seguido. Entonces yo creo que también por eso que no le he dado mucho, mucho uso. Y miren, es esta, se llama Santa Isabel. Es un lugar muy bonito. Hay restaurante y también te puedes quedar para dormir. Es un lugar hermoso, hermoso. Como podrán ver las imágenes. Me parece que es de un artista que ganó en la academia. De hecho, me confirmaron los que trabajan ahí que sí, que era de él. Y bueno, y la verdad es que me sorprendió el lugar muy bonito. Hay buffet, está la comida súper, súper rica. Te puedes quedar en esas como cabañitas de madera. Hay alberca. Está muy agradable el lugar. Y está aquí en Morelos por Xochitlpec. Y está aquí en Morelos por Xochitlpec. Y está aquí en Morelos. Y está aquí en Morelos por Xochitlpec. Miren, estaban esas guacamayas ahí sueltas. Estaban afuera, pero bien chistosa porque te acercas. Y mi esposo como que se quería recargar en la bardita esa donde está. Y miren, se enoja. Lo corre de ahí que no, que no, no, no te recargues en mi barda. Es mi barda. Bien linda, bien linda. Y le digo, ay, te quiero agarrar. Pero no, miren, ese día en mi día se, no se dejaba. Ella nada más se deja ver. No se acerque a mi barda. Y bueno, aquí les estoy mostrando. En la noche ya hicimos alitas. Bueno, hice alitas. Y les estoy mostrando esa salcita Barbie que está súper, súper. Preparé esas deliciosas alitas y las meto ahí en la freidora. Y la verdad salen muy ricas. Después les voy a pasar la receta. Y bueno, ahí mi esposo abrió una botellita de vino. Y también les vamos a preparar unas pizzitas con pan pita. Miren, una vez me preguntaron que cómo hacía el pan pita. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pizzita de pan pita. La verdad es que este es un, como decimos, temtempie muy fácil. No sé, para alguna noche que quieras darle a tus pequeños o tú mismo. Es con el pan pita. Esas son unas pizzas muy chiquitas. Pero sales, la verdad, muy ricas. Le pones salsa de tomate. Quesito. Si quieres queso. Le pones champiñones. Ya de lo que tú gustes ponerle encima. Pero a lo que voy es que salen muy ricas con el pan pita. Y las metes al horno. No sé, unos seis minutos. Estarás al pendiente de que no se te quemen. Porque es muy rápido. Casi casi nada más que se deshaga el queso. Y también las preparo con al pesto. Pero esas sí les pongo jitomates. Si tienes aguacatito. También queso manchego. Etc. Si tienes aguacatito. Música Miren, quedaron bien ricas Y luego yo le pongo esta salsita Que se llama Del Primo Que está, la verdad, así como está la imagen Bien picosa, pero le pongo poquita Porque sí pica bastante Y eso que a mí me gusta, lo picocito Pero esta sí me gana Así que aprovecho Con una copita de vino Que tal vez se llevaría con una cervecita Pero a mí se me antojó el vino Y miren, al siguiente día ¿Quién me va a despertar bien temprano? Mi Kira hermosa Luego, luego, se duerme Tiene su tapete y todo Las dos Kira y Lula Pero les encanta dormir abajo de mi cama No sé por qué Pero bueno, no sé Si andan de sentir calientitas Como protegida Ahí se van a meter abajo Kira por lo regular se duerme abajo de la cama de mi hija Y Lula conmigo Pero Kira siempre va y me despierta Y bueno, después de la mañana Después de ir a dejar a los niños Pasamos a la panadería A comprar unos dos panes Para mi esposo y para mí Para desayunar Ay, qué tentación más grande Miren nada más Recién salido del horno Porque lo sacan tempranito Y está bien calientito Y no hay para No hay uno No haya uno cual escoger Todos se me antojan Con un rico cafecito Miren, saqué mi árbol Porque en otoño tira sus hojitas Y mi esposo lo sacó Para que estuviera un ratito aquí Ya lo vamos a meter Y ya está volviendo a A retoñar Miren, tiró todas sus hojas Hasta le cambiaron de color así Como color oscuritas Como pues el color de Que cambian en otoño Y ya está volviendo A sacar hoja nueva Miren qué bonito Bien Ya tienen un buen De retoñitos Así que Me dijo que ya lo va a volver a meter Y ya está volviendo a meter De retoñando a meter Y ya está volviendo a meter ¡Gracias! 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 No todas las veces que lavo el refri los tengo que lavar, porque como les pongo el plástico, por lo regular, solo lavo el plástico, pero ahorita sí ya lo necesitaba. O sea, ahorita sí dije, sí, ya voy a sacar todo, ¿por qué? Y a lavarlo, porque sí me percaté que ya, aunque tuviera el plástico, ya lo necesitaba. Así que esta sí me di a la tarea de sacarlo todo y le dediqué un buen ratito al refrigerador. ¡Gracias! 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 Vean cómo está. Entonces ya le puse el líquido para tallarlo y lo estoy tallando con el cepillito. Y sí, bien a profundidad. Ahora sí saqué todo. ¡Gracias! 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 Me siento tan feliz y me encanta ver el refri limpio, de verdad, es una de las otras áreas que me encanta que esté limpio y así como organizado, ¿no? Y luego me, bueno, ya lo tengo así como que no encuentro dónde está algo, me estresa un poquito y la verdad es que es algo que sí me gusta, que esté limpio, que sí es un área que a veces, pues, al menos a mí a veces digo, ay, tengo que sacar todo y sí como que lo pienso, pero sí lo hago porque como sé que están los alimentos y es un área que pues por lo regular, diario estoy abriendo más de una vez al día. Muchas veces al día. Entonces, si lo tengo sucio o desorganizado, no, no, no me siento bien y prefiero limpiarlo y darme ese tiempo para darle esa limpieza y esa organización de volver a acomodar todo en su lugar y sirve que veo que ya se venció caducidad o ya tengo que desecharlo o algún traste por ahí que a lo mejor ya no tenga nada y yo todavía lo tenga ahí. Entonces, sí me doy el tiempo de limpiar el refrigerador porque se me hace que es un área importante por los alimentos. Y bueno, aquí voy a guardar ya después de terminar el refri por dentro, todavía me falta por fuera, voy a empezar a secar todo para no esperarme a que se seque solito. Tomo un trapo limpio y seco y empiezo a secarlo todo para empezar a guardarlo y ya quede despejada esa parte de la cocina. ¡Gracias! 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 Y como siempre, la ropa no puede faltar mientras estaba yo lavando el refri y ahí limpiando la cocina, puse una carga de ropa, ya terminó y la voy a sacar a tender rápido para aprovechar ahorita pues el sol y se seca mucho en una hora y ya está lista. Entonces, aprovecho mientras estoy haciendo una cosa, pues pongo la lavadora que ella puede trabajar solita y avanzo. Ya saben, las amas de casa creo que así somos, vamos viendo qué podemos poner a hacer mientras nosotros hacemos otra cosa y eso nos reduce tiempo y la verdad nos hace que nos rinda más el tiempo y hacer varias actividades. A veces, digamos que en un solo momento, en un solo rato, mientras la lavadora trabaja, pues yo estoy trabajando adentro. Y ya que tengo limpio el refrigerador, voy a aprovechar que tenía esa jitomata. Esos chiles y unas papitas cambray que compré, entonces para ya meterlos limpios, ya que tengo bien bien limpiecito el refrigerador y también voy a lavar las parrillas. De una vez ya que estoy por ahí, les voy a dar una lavadita la verdad rápida. Con el desengrasante, le dejo, pongo el desengrasante, lo dejo unos minutitos y después le tallo con el cepillito y listo. Porque como no están, pues la realidad, llenas de grasa, simplemente la grasita que le va cayendo del día a día que voy cocinando, porque trato de limpiarlas todos los días que cocino, nunca la dejo que se quede ahí con la grasa por días, porque para mí después siento que yo soy la que va a batallar para después quitarle esa grasa o tengo que ponerle el líquido más fuerte. Y ya ahorita, ahora sí voy a limpiar el refrigerador por fuera. Ya casi estoy a punto de terminar. Me encanta ya cuando lo limpio por fuera que queda súper brilloso. Me da una gran satisfacción. Me da una gran satisfacción. Miren, ya que estaba por ahí, estoy ahorita voy a limpiar la orilla de la piedra de mi cocina, porque yo creo que con el roce de la ropa, por lo regular siempre luego parece que le pasaron un lápiz, un lápiz así literal y le rayaron, pero no es lápiz ese como pues luego me recargo, o mi esposa se recarga como que el roce de la ropa le deja esa manchita como de lápiz, pero se quita muy fácil con el desengrasante y el trapito, se lo paso y listo, queda súper limpio. Y eso estoy haciendo ahí, porque cuando me agaché me di cuenta que tenía eso, porque no se ve de lejos o así, no se ve solo cuando ya me fijo bien a detalle, entonces es cuando digo, ah, ya le tengo que limpiar y ahí eso estoy haciendo. Y bueno, te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y recuerda que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.